Hola, hola a todos nuestros oyentes de Telemedellín Radio y Cultura TM Radio, qué placer saludarlos nuevamente en un capítulo más del programa del amor y otros temores, este espacio que es para todos, todas y todos, donde podemos hablar de todo tipo de temas, podemos educarnos, expandir nuestra mente y ver diferentes temas de perspectivas completamente distintas. El tema de hoy es muy especial, bueno todos han sido especiales, pero hoy más que todo porque estamos en junio, el mes de la diversidad, el mes donde resaltamos esa lucha constante de los diferentes colectivos, organizaciones, activistas, líderes y lideresas de la población LGTB y Comás, que diariamente luchan arduamente para defender los derechos humanos en general. Hoy me encuentro con dos invitades súper especiales, estoy con Harley Córdoba Rodríguez, líder social, codirector de Derechos Humanos de la Alianza Social LGTB de Antioquia, Victoria Villalba, lideresa trans del voluntario diverso y es una hermana venezolana. Trans, que viene aquí a nuestra ciudad a aportar todo su conocimiento. Chicos, de verdad que muchísimas gracias por estar en este espacio, poco a poco he tratado de fortalecerlo con la intención de que no solo sea LGBT, pero que estos temas sean prioridad en este espacio donde siempre podamos mostrarle a la gente una perspectiva diferente desde la parte política, social, cultural y mucho más, y el arte también que nos representa. Vamos a estar hablando sobre toda la programación de la marcha LGBT del mes de junio y demás, pero quiero que antes de iniciar se presente cada uno y cada una. Listo, por favor, Harley, empieza por favor. Listo, Joana, muchas gracias por la invitación, pero antes de arrancar quiero aprovechar estos micrófonos para dar un agradecimiento, Joana, el hecho de que tú estés inmersa en nuestra televisión pública de la ciudad de Medellín, le genera el swing, le genera el enfoque, le pone esa esencia distinta y diferente a la televisión pública de nuestra ciudad y que desde los sectores LGBTIQ más de Medellín debemos de reconocer eso, que eso es una acción afirmativa, la simple presencia y que le vas a meter el swing, el amor y a la transformación de la televisión pública de nuestra ciudad y que vamos a estar ahí un sinnúmero, maricas, detrás porque necesitamos seguir tomándonos estos espacios y que hoy la cara más diversa de Telemedellín es nuestra amiga y parcera Joana. No, Harley Córdoba, yo soy marica ciudadano que habita la ciudad de Medellín, me encargo mucho desde la organización de la alianza social LGBTI de Antioquia, desde el 2014 hasta la fecha, de todo el asunto de la defensa de los derechos humanos, asuntos de vulneraciones, ahorita coyunturalmente todo el asunto de los homicidios y muertes violentas he estado siguiendo los asuntos de la investigación judicial, la investigación social y los elementos motivacionales detrás de estas violencias. A eso me he dedicado a suelo ser de un trabajo muy de oficina, muy de investigación, muy sentado, pero tenemos una familia y un equipo gigante que sí es más carnavalesca, más alegre y que se toma otros espacios y feliz de estar en este espacio en Telemedellín Radio. Mujer, qué placer tenerte aquí. Hola Joana, un placer, de verdad que sí, gracias por la invitación, súper feliz. Mi nombre es Victoria Villalba, soy migrante transvenezolana, soy lideresa trans en el voluntariado diverso y con la Alianza también trabajo, ya llevo tres años trabajando con ellos y formándome y creciendo como persona porque en realidad en Venezuela es muy duro hacer este tipo de activismo y llegar a Colombia, un país que no es el tuyo y formarte con toda esta familia, conocer grandes tesos como lo es Harley, Fausto, Sebastián Arena, para mí de verdad un orgullo y gracias por la invitación. Tú sabes que yo nunca he sido esa activista pues de ir a protestar y demás y toda la cosa, pero siempre me ha gustado a través de mi propia experiencia visibilizar todo tipo de movimientos y ahora que como tú lo dices que tengo la oportunidad de estar en estos medios de comunicación, he intentado hacerlo lo más posible porque sabes que a veces también puede llegar a ser muy complejo. Yo siento que a pesar a través de los años de la poca experiencia que tengo en este mundo LGBT, sí se ha logrado resaltar o lograr grandes cosas para la población, poco a poco, falta un montón, pero durante este mes resaltamos todo ese trabajo que año tras año se consigue. ¿Qué vamos a resaltar este año de todos esos procesos, Harley? Bueno, para contar una primera parte es reconocer los avances del marco constitucional y garantía de derechos, decir que en los últimos 10 años hemos tenido grandes avances en los asuntos patrimoniales, en el concepto amplio de familia, esos debates que nos dimos sobre la concepción amplia de familia y de la familia homoparental y la familia diversa en el Estado colombiano, pues ya tenemos un gran marco de derechos, una ley antidiscriminación, una ley de convivencia en los colegios que reconoce la diversidad. Bueno, un sinnúmero de reconocimientos, pero que lo tenemos que materializar en nuestras realidades de vida. Y resulta que la población que más sufre vulneraciones de sus derechos en ese eslogan de la población LGBTI, pues son la población trans, que verdaderamente se van a llevar la atención y van a ser las banderas que vamos a alardear durante este 2023 y que Vicky nos va a contar más sobre esta circunstancia del 2023. Bueno, hay algo súper chévere para las mujeres trans este año, Vicky, ¿cierto? Sí, por lo menos este año el Pride Medellín se vista con la bandera trans, súper feliz, súper alegre. Este año marchamos por la vida, marchamos por la ley integral trans, una ley que nos va a apoyar, que nos va a garantizar todo ese, toda esa ayuda y todo ese esfuerzo que necesitamos como personas trans porque somos muy vulnerables, nos invisibilizan mucho y no es la idea porque somos seres humanos. Y este año de verdad me siento súper feliz de que la marcha se vista con la bandera de rosa. Bueno, este año escogieron a las mujeres trans por toda esa razón y toda esa connotación de violencia y demás, pero hoy en día vemos a las mujeres trans en Colombia ocupando espacios maravillosos. O sea, no quiere decir que ya no se están abriendo espacios, antes al contrario, hay que celebrar que hay evolución, ¿cierto que sí? Sí, claro, digamos, ya hay unos asuntos de los diferentes sistemas sociales, por ejemplo el sistema laboral o el sistema de salud, que ya estamos generando una resistencia de venga. Hay población, identidades trans en estos escenarios y de ahí no nos vamos a bajar ni vamos a renunciar a menos, pero la ley integral trans va a buscar generar mecanismos para que la población trans que no ha tenido de pronto ese acceso, las joanas que no han podido llegar a Telemedellín, tengan muchas más posibilidades y se rompan barreras desde el sistema educativo, desde el asunto de las identidades, el registro sobre el CAM componente en hombre y sexo en cédula, que sea mucho más flexible para que las identidades trans y personas no binarias, que es una nueva transformación en nuestro estado, puedan también acceder a un trabajo como cualquier hombre gay o cualquier mujer lesbiana, que a veces a nosotros en nuestra condición de hombre gay accedemos con facilidad, pero que las identidades trans históricamente han sido segregadas de trabajar en una empresa vinculada trans, o de estar en x o y espacios sociales. Pero también tenemos que reconocer que no solo las mujeres trans hemos sido muy apurreadas en ese tema, pero realmente es la población en general, LGBT y en general. O sea, este año se le está dando la connotación de resaltar todo el trabajo de las mujeres trans, pero a través de nosotras también tenemos que resaltar que es que hay toda una población que también ha sido vulnerada, hombres gay, mujeres lesbianas, que solo por el hecho de quererse ver distintos o querer mostrar sexualidad a toda la sociedad en general, también han sido vulnerados por eso. Entonces, que dejemos claro que a pesar de que son las mujeres trans, somos como la cabeza, pero siempre al lado de nosotros están todos esos colectivos. Total, está toda la comunidad, exacto. Claro que sí. Porque luchamos, a pesar de que luchamos por la comunidad trans, pero prácticamente por todos, porque ahí entramos todos en global, lesbiana, gay, no binario, queer, todo. Cuéntanos un poco de tu historia, porque me parece muy interesante, porque sabemos las dificultades que ha tenido Venezuela y que mucha población LGTBI le ha tocado venir a encontrar quién sabe con cuántas cosas. Tú corriste con la suerte de encontrar una familia que te está orientando desde la parte social y política. ¿Cómo te has sentido con eso? Porque ¿cuánto tiempo lleva aproximadamente aquí en Medellín? Sí, por lo menos aquí en Colombia llevo seis años. Tres años en Medellín, mis tres atrás fueron un poquito difíciles. Pero los tres de aquí de Medellín han sido genial, porque desde que llegué aquí conocí a la familia diversa, el voluntariado, y recibí con ellos todo ese acogimiento, toda esa unión, todo ese amor que en realidad me hace falta, porque aquí estoy sola, aquí no tengo a nadie. Toda mi familia en Venezuela, aquí mi familia son ellos. Y entonces llegar aquí y compartir con ellos, hablar, comentarle todo lo que Vicky ha transcurrido desde que llegó aquí, hace tres años atrás, y todo esto, o sea, como que es duro. Pero gracias a ellos tuve ese apoyo, tuve toda esa ayuda. Y cuando comencé con todo esto del activismo, de que vamos a protestar aquí, vamos allá, vamos a luchar por esto, y yo siempre todo lo que ellos me digan, vamos, vamos, yo voy. Yo nunca digo que no, porque en realidad es algo que me gusta, es algo como que nació porque lo conocí por ellos, pero es algo que en realidad como que quiero seguir más y más y más, hasta ver hasta dónde llega Vicky. Bueno, ¿y tú qué piensas de Vicky, de todo ese proceso? ¿Cómo fue también encontrarla y orientarla? Porque me imagino que también pudo haber sido complicado llegar de pronto con cosas mentales muy fuertes que no la dejaban fluir de pronto de buena manera. Hombre, pues bueno, de la familia del voluntariado, yo soy la tía regañona. Pura pintativa. Sí, total. Yo soy el que les pongo problemas, los regaño porque llegan tarde y no cumplen con eso. Yo soy la canzón. Y felizmente la tía canzón. No, digamos que, y quiero decirle a la ciudad, y es que el voluntario diverso es un espacio donde la población LGBTI que tiene un sinnúmero de vacíos emocionales, de violencias en su entorno familiar, es un escenario seguro, es un escenario donde las juventudes diversas pueden llegar y se pueden expresar con libertad y que es una forma muy sorora, muy bonita, entre similares, entre homogéneos. Es que allá convivimos entre las mismas maricas, con los mismos problemas de las maricas de Medellín, con la misma maricada, y es un espacio muy seguro, entre homogéneos, donde hemos vivido circunstancias similares. Allá hay un sinnúmero de historias de vida que han pasado dificultades humanas, como las pasó Vicky, pues siendo una mujer transmigrante que llegó a nuestro país. Y así como historias como las de Vicky, hay muchas más, y de muchas diversidades de problemáticas y vulneraciones sociales. Y el voluntariado es un espacio donde se sienten seguros, donde nos expresan, donde esa carga emocional se reduce, porque trabajamos desde el amor, desde el reconocimiento del otro, de la otra y del otro, y empezamos a generar vínculos. Unos vínculos que al principio son sociales y que ya, como en algunos casos lo he escuchado, pues es un vínculo de esos nuevos conceptos de familia, nos asumimos como familia. Entonces es un escenario de sanación, de reducción de los asuntos de las crisis emocionales y de un espacio seguro para las diversidades en Medellín. Se ha convertido como en un lugar también para la terapia, pues porque como lo dices... Y para el reguero, y para el bollicia, y para todo. Sí, porque como tú lo dices, lastimosamente aunque pues hoy en día las familias están más con la mente abierta de apoyar a sus hijos y demás, en cualquier circunstancia aún todavía se siguen viviendo estas violencias dentro de los hogares, y lastimosamente encuentran refugios a veces en lugares donde van a sufrir mucho más daño, donde se van a ver obligados a tomar decisiones que de pronto van a ser, van a generar resultados muy negativos en su vida, y llegar a la alianza donde de pronto encuentras personas con otras situaciones, dices no estoy solo, no estoy sola, no estoy sole, se progresa. No solo me pasa a mí, le pasa a otro. No solo me pasa a mí, entonces puedo compartir mi historia de vida y también aportar a superar todas esas cosas que me han sucedido, y así se ha creado, me imagino que la alianza se ha tratado de experiencias personales. Sí, es una red de afecto, es una red de escuchar al otro, no somos perfectos, pues no tenemos recursos, no tenemos recursos infinitos, pero desde las posibilidades y desde la gestión estratégica hemos tratado de consolidar un espacio seguro. Bueno, uno de los eventos más esperados durante este mes de junio, porque recordemos que durante todo el año siempre se siguen haciendo actividades culturales en pro de la población LGTBI, solo que en este mes es donde más se resaltan, pues porque es nuestro mes, o sea, si es internacional entonces lo disfrutamos y lo gozamos. La marcha es uno de los eventos más esperados, porque ahí es donde ya son los movimientos políticos, es la fiesta, es la música, es las expresiones artísticas, los cuerpos, o sea, eso todo se reúne en un solo lugar. ¿Qué vamos a poder ver en la marcha este año? Bueno, digamos que ahí tengo más información desde este punto de vista que Vicky. Vamos a arrancar el 2 de julio desde el sur, primer año que nos vamos a tomar el sur del Valle de Aburrá, saliendo ahí del Politécnico Jaime Saza Cadaví, entre el Politécnico y el INEM, para tomarnos todas las vegas, pasar por Punto Clave, llegar ahí cruzando por Carabobo, hasta llegar a la calle 44 San Juan y terminar con un gran concierto en el Parque de las Luces. Contarles que hoy estábamos revisando todos los temas técnicos de la tarima en el Parque de las Luces y va a ser una tarima genial, vamos a tener grandes pantallas, unos juegos de luces espectaculares y bueno, vamos a tener una gran presencia cultural y artística, no solo al final en la tarima, sino también las tradicionales bandas musicomarciales donde una amiga ha estado en toda la historia de Medellín. Vamos a tener chirimías, batucadas y artistas circenses en lo que es el recorrido para llenar de más color y mucho más fiesta desde el piso. Y las tradicionales históricas carrozas del sector comercial, vamos a tener una aproximada a la fecha, van 17 carrozas inscritas, creo que vamos a superar la meta que tuvimos el año pasado de 35 carrozas, esos muchísimos vehículos, pero vamos a tener una gran fiesta. Y vamos a tener una estrategia ahí con diferentes sectores comerciales para tener una presencia artística muy fuerte en la tarima. Viene una mujer artista de reggaetón colombiana nacional, que no les puedo decir el nombre hasta ahorita, y también artistas de otras, no del urbano, no del tradicional academia de baile, muy de nuestra región, un poquito más para bailar, para mover el cuerpecito, así como las tías y las mamás en diciembre. También vamos a tener una musiquita que nos va a poner a bailar en este escenario. Pero también resaltar que vamos a tener un bloque social y político, como decía ahorita Joana, que esto es fiesta y protesta, donde vamos a tener a las familias, a las colectivas y colectivos de la ciudad de Medellín, a diferentes organizaciones políticas de la ciudad. Sabemos que vamos a entrar a la ley de garantías, pero este año es un año electoral y allá van a llegar un sinnúmero de ideas políticas desde la diversidad, que van a tener su espacio libre y público para manifestarse, cumpliendo pues a cabalidad todo el asunto de la ley de garantías que nos aplica nuestra normatividad. Pero si va a ser una gran fiesta, esperamos superar las 85 mil marchantes del año pasado, esperamos llegar a 90 mil o 100 mil marchantes este año. Y hay que decírselo, Bogotá, Alejandro Mills se enoja mucho, Claudia, nuestras parceras de Cali, pero Medellín es la marcha de Colombia. Medellín es la marcha que se lleva la noticia en Colombia por un montón de coyunturas sociales, de violencias, pero también porque somos la marcha que más fiesta le propone a la ciudad, teniendo un gran número de ocupación hotelera en nuestra ciudad. Hay un tema muy, un poco polémico, que de pronto a veces la gente no entiende muy bien y demás, porque siempre se me acercan a mí y me dicen, ay, es que yo no voy a la marcha, es porque a mí me terra a veces esos problemas, es que muestran el cuerpo, es que pelan los senos, es que yo no sé qué, y la gente no se da cuenta que es que el cuerpo también es un importante instrumento político, un instrumento de arte, que si bien de pronto hay que saberlo manejar, es importante también que la rebeldía del cuerpo se vea reflejada. ¿Qué poder decirle, qué decirle a estas personas que de pronto piensan que porque de pronto una mujer trans muestra sus senos, muestra su cuerpo, su libertad de expresión a través de, no sé si decirlo, la sexualidad, qué decirle para que de pronto tampoco se escandalice y que lo vea más tranquilo, que se relaje, que es un momento? Pero es como, como te digo yo, es que el cuerpo es arte, el cuerpo, ese día, ese día es para ser libre, para expresar, para decir estoy aquí, soy así, no me importa, voy a marchar, voy a disfrutármela, porque a pesar de que es todo el mes, pero se vive un solo día, entonces ese día hay que disfrutárselo al máximo, si yo me siento cómoda, mostrándome senos, salir en pelota, uno dice, yo salgo porque hagan mi vida, en mi cuerpo, y si no me quiere ver, a mí me vea, a pesar de que es como transmitir ese mensaje de que somos libres y disfrutarlo. Bueno, yo tengo una reflexión muy ciudadana como para que el mensaje lo pueda leer desde la persona más joven a la más mayor, a la persona mayor que está en la casa escuchando o viendo la transmisión virtual, es, Mariana Pajón se gana una medalla de oro en cualquiera de los olímpicos, creo que ha ganado dos o tres, y ahí me perdonan por no tener la información, pero la emocionalidad y el simbolismo de la medalla, ya la exhibe, la muestra, la muerde, generan unos simbolismos alrededor del trofeo, como lo hacen en el mundial, digamos que el producto y el triunfo de los procesos de tránsito para algunas identidades trans, muchas lo relacionan con la estética de sus cuerpos, y el trofeo, su medalla de oro, pues es ese cuerpo escultural que ellas y ellos han construido a través de todo su proceso de tránsito, y ven en un escenario de visibilizarlo, de mostrarlo, como ese asunto simbólico de decir triunfamos, triunfé en mi proceso, luché contra las adversidades, entonces así como Mariana Pajón exhibe su medalla, pues los procesos de tránsito han triunfado alrededor de las decisiones y soberanía sobre sus cuerpos y cuerpas, y deciden mostrarlos, no sé si soy muy técnico, le meto una filosofía toda rara, pero yo ahora me entiende. Sí, no, pero es que además, obviamente la marcha, pues si vamos a recordar sus inicios, pues obviamente es muy diferente a lo que está ahora, y así como las mujeres trans hemos hecho una transición, en la marcha también, ha ido cambiando, ha ido teniendo más recursos públicos, ha tenido mucho más apoyo a las administraciones, le han apostado que hacer este tipo de eventos es totalmente válido, genera recursos para la ciudad, eso es una cosa impresionante, y ya cada vez es una fiesta, una celebración, una alegría del que estamos vivos, de que seguimos en pie de lucha para seguir, bueno, valga la ronda, luchando por nuestras vidas, de que no hayan más muertes, de que ya estamos cansados de las violencias, y además también es un espacio para la familia, porque si la gente no se da la oportunidad de ir, por lo menos a una marcha, en la actualidad, no recordar las pasadas, en la actualidad, hay familias enteras de papá, mamá, que son totalmente heterosexuales, que van con sus hijos pegados de la mano y dicen, yo apoyo a mi familiar, o nos gusta la población, y es algo maravilloso, incluso ya hay una iglesia diversa, aquí en Medellín, es maravillosa, que tiene un padre que incluso ya estuvo acá con nosotros, que hablándonos sobre todo el proceso que tuvo que vivir, que fue casado, que le tocó estar en el club de muchos años, y que ahora, o y que ya después de que se dieron cuenta de que, pues de toda su realidad, pues ya lo echaron desde su iglesia, de su casa, y ahora decide, pues a través de su propia diversidad, con su esposo actual, crear una iglesia, y es maravilloso, y eso me parece que ha trascendido todos los puntos, que ha ido a todos los espacios donde, desde la religión, desde lo político, social, del arte, siempre hay población LGTBIQ+. Total, y no, y es el asunto de transformar imaginarios desde el lugar en que estemos. Soy ingeniero civil y estoy en la obra del hospital XY, desde allá puedo generar transformación de imaginarios en mi entorno social, en mi entorno laboral, desde donde estemos ubicados socialmente. Ahora tenemos a la primer mujer transpiloto, que por ahí vi una noticia, no sé qué tan real sea. Sí, yo la vi en Facebook, pero tampoco creo, no sé si es real. No tenemos mucha información, pero lo que dice Harley, que es que en cualquier espacio, no importa el que sea, puede ser hasta una lavaplatos, una barrendera, no sé si se le dice así, me disculpan el término, que a través de su propia experiencia diga, soy una mujer trans y amo lo que hago, o quiero a través de ejercer lo que esté haciendo, mostrar que sí podemos estar en los diferentes espacios sin ser juzgadas, sin dañarle la vida a nadie, y superarnos nosotras mismas, porque es que eso va mucho más allá del físico y de la sexualidad. Total, así debe ser. Bueno, ya para finalizar, entonces invitemos a la gente a que se sienta segura, que obviamente va a haber toda la policía metropolitana rodeándonos a las maricas, cuidándonos y protegiéndonos a su mayor posibilidad. Inviten a la gente para que no sientan miedo y se riesguen y lo prueben. Bueno, en realidad la invitación es para este 2, bueno, tenemos una agendita muy llena, pero este 2 de julio la invitación es para que se parchan con nosotros desde aquí, desde el INE, recorran toda la marcha, disfruten de ese momento, porque en realidad es una marcha muy tranquila, muy chévere, muy relajada, muy parchada, y sí, la invitación es para que disfruten con nosotros juntos. Bueno, yo sí soy más tía regañona, la invitación a la población es al autocuidado, ¿cierto? Entendemos que Medellín es una de las ciudades que más se asume la diversidad y hay una gran plenitud del relacionamiento de la población LGBTI, pero hay que tener unas formas. Y la invitación es tratar de ir acompañado a la movilización de personas de confianza, el grupo, los amigues, la familia, tener una atenta comunicación con nuestras personas de confianza, con nuestras familias, si conocen de nuestra orientación sexual, ser muy medidos con el consumo del alcohol o el consumo de drogas, ser supremamente medidos, no decir que no lo hagan, hay que hacerlo quienes libremente deciden hacerlo, pero que lo hagamos muy medidamente, protegerse, ir con ropa cómoda, porque hemos visto casos, Joana y Mara, regañar las identidades trans, que se van con unos vestidos súper divinos y hermosos, pero eso después genera unas dificultades, o con unos grandes tacones, yo las, no sé, son súper berracas como se hacen esa marcha todas en tacones, pero sí tratar de estar en ropa cómoda, porque la movilización pues es ardua, es extensa, hay tumulto de personas, cuidar nuestros bienes y contarles que vamos a tener un acompañamiento aproximadamente de 600 patrulleros de la policía que históricamente nos han acompañado, vamos a montar puestos de mando unificado, desde la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía nos notifican que vamos a tener puestos de mando unificado y tenemos toda la estrategia de emergencias y 123 de Medellín enrutada el 2 de julio a la protección de nuestra movilización y yo pues soy el encargado ese tema y voy a estar por allá pendiente todas las maricas. Bueno, televidentes, es que televidentes, oyentes, oyentes ya lo escucharon y también lo están viendo a través de nuestra página de Facebook, disfruten de esta marcha, no sientan miedo, van a estar 100% seguros, aunque sí hay que tener ciertas cosas en cuenta para cada vez estar más protegidos, eso es un espacio para la familia, para la libertad sexual y identidad de género y para que ustedes vean cómo la población cada vez más lucha por los derechos humanos en general, porque si es algo que odia la población es las injusticias de cualquier persona, no importa si estás o no de más, así que disfrútenlo y nos vemos en un próximo capítulo del programa del amor y otros temores.